¡No te quedes! Me gustaría saber un poco cuáles son las... Una madre que es de otra generación, ¿no? Yo creo que las dos cosas al mismo tiempo, porque son relaciones muy complejas, ¿no? Sí, tengo además la suerte de haber estado en la obra, entonces poder como entender esto que decís, porque el personaje tanto de Nina como de Emma, que es su mamá, pero Nina que es la protagonista de la obra... Vamos tomando conciencia de eso que dices tú, como de... Es súper grande, porque en verdad eso, todo lo que ponemos ahí significa algo. No se daba, empezamos a hablar, me sedujo el trabajo, me sedujo Gabriel, lo que se podía hacer con este material me comprometió. Sí, sí, sí. Para mí fue notorio, que también en mi familia viene con algunas familias militares, ver uno... Laura Pouso es dramaturgista, traductora, docente y actual directora de la EMAD. Yo muchas veces traducía, sugería, en dupla con el director, trabajando en el texto para su material. ...y iba trabajando contigo sobre... Claro, porque el trabajo del dramaturgista es un trabajo de acompañamiento al creador. Laura me ha acompañado en diferentes procesos, a veces procesos pedagógicos en la escuela y a veces también. Quiero allí algo de admiración quizás hacia su persona. Sí, por supuesto. Hay un romance de este autor... ¿Abordar este proyecto? Sí, por supuesto. Personas que se llaman Calderón en distintas partes del mundo, entonces nos decían Calderón-Calderón, más Calderón, Calderón de la Barca. Entonces, naturalmente, es suficientemente. ¿Es siempre música de otros o siempre tuya? Yo cuando toco en vivo, digo, toco el nivel de ensayo que se tiene. Trabajo de la iluminadora o de la escenógrafa o de la traspunte, en fin. Y acá de nosotros, actores. Y de ustedes ni que hablan. Eso hace que Mujerano esté vivo, porque si no, se transforma en un... Capaz que ustedes lo veían o lo imaginaban. A nosotros nos pasa lo mismo. El salto de Darwin. Bueno, queremos hablar un poquito sobre esta obra en particular, pero sobre tu escritura. No es que no son racionales o que están investigando, o que están reflexionando, pensando, sino que pasa por Persepeba a mirarla ya con un bagaje más de descifrar, de intentar comprenderla. Escribir y leer es un poco lo mismo, ¿no? Mientras estamos escribiendo, vamos leyendo. Mientras vamos leyendo, vamos escribiendo. Como lo siente también una actriz, un actor. Yo lo siento. Lo siento en mis cervicales, en mi mano.